Hubo otra muerte de una persona joven, un joven llamado Ismael Alexander Luna Marte, de 21 años. Este era un deportista de la comunidad que hizo una crisis anoche y falleció y no tenía ningún antecedente de historial clínico, por lo que lo procede el procedimiento de autopsia. El cadáver fue enviado al Instituto de Ciencia Forense para investigar cuál fue la causa y la manera de muerte. Bueno, frecuentemente esas muertes en personas jóvenes son que hay que investigarlas, porque hay muchos orígenes. Probablemente sea una malformación congénita, probablemente sea una adición o consumo a algún tipo de sustancia. O sea, las muertes clínicas hay que investigarlas. Inclusive, el mensaje para los familiares, ese joven tiene un niño de dos años. Si el procedimiento de autopsia revela que tiene una malformación congénita, entonces se busca el resultado y se trata al niño para evitar que sigan ocurriendo las muertes. La autopsia es el último método científico para determinar la causa de la muerte.